Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh yeah Alexander Torres, el Miquelon, I'm too fat, ya tú sabes ¿Por qué tan triste? ¿Cómo da verte así? ¿A quién heriste? ¿O acaso tiraron a ti? Dímelo, que estoy para escucharte Cuéntamelo, que estoy para aconsejarte Que la vida sigue y no hay rumbo final Que los problemas de cada día son normal Todos perdemos en el amor Todos lloramos por un error Sigue adelante y no te dejes humillar No, no llores más No llores más Estás tan triste, se te hace difícil contener el llanto De sufrimiento y dolor, de roturas y desencantos Explícame, sé clara, dime qué es lo que está pasando Alguien te usó, te decepcionó y ahora te está dejando Hasta cuando, cuando mami, te vas a hacer valorar No dejes que te humillen y nunca te hagan llorar Yo no soy experto ni talentoso en el amor Así como tú estás sufriendo, también he sufrido yo La vida sigue y no hay rumbo final Que los problemas de cada día son normal Todo perdemos en el amor Todos lloramos por un error Sigue adelante y no te dejes humillar No, no llores más No llores más Se te ve triste, opacada por una desilusión Tienes que ser fuerte, todos sufrimos por un amor Alguna vez yo te dije por eso que seas fuerte Porque cueste lo que cueste, siempre se tiene lo que merece Y también entiende que yo voy a estar contigo Si ese tonto no te valoro, yo soy tu amigo En momentos difíciles yo me voy a presentar Pero la lucha sigue, dale, quiero verte caminar No me gusta verte triste, ni mucho menos llorando Sé muy bien qué está pasando y tu alma se estogando Dale, vamos que tú puedes, dale siempre al cien por cien Demuéstralo al mundo que te levantas tú al caer Si sientes que te atan y no puedes tú andar Porque Dios quiere que abras tus alas para que te vean volar Para sentir, para que todos crean Que eres tú, la que todo hombre aquí desea Están triste, incómoda verte así ¿A quién heriste? ¿O acaso te dieron a ti? Dímelo, ¿quién estoy para escucharte? Cuéntamelo, ¿quién estoy para aconsejarte? Eh, 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 eh Ya tú sabes quiénes somos Este es el Antofag ¿O quién más? Con el Miquelón, Alexander Torres La primera, music Mi champa reza Son a cero No se equivoquen No, no, no Esto es de corazón Sentimiento normal Ya tú sabes 2-0-14, mi champa recordía No, 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 no